Sí, contento ya en su 33 edición del Festival Nacional de la Chicha, es uno de los festivales que cierra la temporada de los grandes festivales de la provincia, y para eso tenemos artistas de lujo, ¿no? Agradezco a Lázaro que me vino a acompañar hoy, también va a venir Oscar, el chaqueño Palavecino, y otros artistas también que van a estar el viernes 8 y sábado 9 de marzo, el domingo 10 también hay actividades de Tresa Gaucha, Baile Popular, y bueno, contento, ¿no? Contento por una edición más, esperemos que sea un éxito, más allá de la situación en la que vive el país, creo que los salteños nos merecemos un momento de alegría, un momento de esparcimiento, y la caldera invita a eso, ¿no? A recibirlos, es todo un movimiento económico también de beneficio para los caldereños, porque hay muchos caldereños que trabajan en torno al turismo, en torno a las cabañas, a los prestadores gastronómicos, a los que trabajan en torno a todo lo que tiene que ver con el festival, y también aquella gente que visita la caldera retorna a la caldera, así que es una publicidad, una promoción turística para la caldera este festival, y que creo que estamos a la altura de los grandes festivales de la provincia. ¿Qué día será y ya tienen precios definidos? Sí, ya tenemos precios definidos, los puntos de venta también, vamos a arrancar con entradas anticipadas populares de 8.500, con platea de 15.500 para el día viernes, el día sábado va a arrancar con anticipadas también de 9.500, y con platea de 15.500, los puntos de venta van a ser a partir de mañana en la Municipalidad de la Caldera, a partir del sábado en su crédito, y a partir del día lunes en Pesogim, la venta online van a salir a partir de mañana en hora de la tarde, por ahora son las entradas físicas las que se van a vender. Digo, para los caldereños, ¿qué significa este festival, Intendente? Bueno, para los caldereños, para mí sobre todo, que fui niño cuando dio inicio a este festival, y hoy tener la responsabilidad inmensa de estar al frente del municipio, tener la responsabilidad inmensa de estar al frente de la organización de este festival, es una alegría, es una emoción, es algo que nos identifica. Agradezco a las chicheras también que nos acompañan hoy, porque la esencia del festival son las chicheras, aquellos que preparan la bebida ancestral, y que es algo que nos identifica a todos los caldereños, así que es una emoción enorme para todos los caldereños. ¿Va a haber algún certamen de chicha? Sí, lo que se va a hacer siempre es venta de chicha, están todas las chicheras ya elaborando las chichas, nosotros del municipio siempre damos un apoyo económico para que las chicheras puedan tener chicha, y no falte esos días de festivales, así que bueno, contentos por las chicheras, contentos por la caldera, y tenemos un proyecto hermoso en cuanto a turismo, en cuanto a la chicha, ¿no? Queremos más adelante poder inaugurar un museo de la chicha, poder hacer una ruta de la chicha, como está la ruta del vino, y algo que nos identifica a todos los caldereños. Bueno, Názaro, un exponente del folclore nacional, llegar a la caldera, digo, un pueblo más, al repertorio que brindás, ¿qué significa para vos también estar participando de esto? Bueno, hermoso, una fiesta hermosa, siempre agradecido con toda la comisión, con el amigo intendente por tenernos en cuenta, yo llegué al festival de la chicha del año 2019, un 12 de marzo, me acuerdo, del año 2019, llegamos por primera vez, y bueno, creo que ese año salimos, no sé si revelación o consagración de la fiesta, así que bueno, desde ahí creo que somos parte de esta hermosa fiesta, que bueno, que tiene el pueblo de la caldera, con la chicha, he probado la chicha, a mí que me gusta un poco el trago, le he metido, he probado, la verdad que muy linda, muy linda fiesta, y estamos muy felices de poder estar un año más. Es un año duro, ¿cómo te fue durante la temporada de verano? La verdad que va a ser un año duro, recién está empezando, bueno, acomodarse, siempre eso digo, pienso que el artista tiene que acomodarse, y que dar su apoyo también a las fiestas populares, para que no mueran, así que bueno, hay que acomodar siempre los números, porque bueno, estamos complicados, sí, se caen fechas, salen algunas, y por ahí algunas que se caen como lluvia, porque bueno, está muy complicada la situación, pero bueno, hay que acomodarle el cuerpo, creo que estamos todos en la misma situación, toda la Argentina está viviendo un momento difícil, así que hay que sobrellevar, hay que tratar de sobrellevar. ¿En este caso qué vas a presentar, para lo que va a ser el show de la caldera? Bueno, va a ser un show muy bonito, tenemos algunas canciones nuevas, también presentando, que bueno, que estuvimos lanzándolo hace poco, también se viene un hermoso lanzamiento en abril, de una chacarera muy hermosa, con una colaboración de un artista muy amigo, que bueno, que era una deuda pendiente que teníamos hace muchos años, así que vamos a estar mostrando un repertorio muy bonito, muy variado, como siempre, muchas fiestas. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias.